... Micrófonos con muchos colegas en esta jornada de folclore, de arte de comidas típicas Hoy, al finalizar este evento pensemos para el año que viene porque he hablado con la señora Milita Ebony de Gallegos para ese cargo con esa humildad de siempre con esa sonrisa de siempre llega una vez más a esta su querida con este estubertoso aplauso del público presente para escuchar ¡Suscríbete al canal! 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 Dañi es sonante, ante el fuego y me parece muy bien. E iban de que los cariños fuera me mando a ti. Cuñan de Lorepa, música por ahí está, dañito ya. Seca tu mar, el barcado acá a luz, te dejé a pensar. Mi cariños, mi cariños, mi cariños, mi cariño, mi cariños. ¡Viene la Presidente Franco! Su azucena blanca le aco a por ahí E' t'os ya azucena, todo que tú mi Cuo'claverte, xa ne gorai te va, per et pocava di Ne gorai te ve, bala de va por ahí Si esperas a mí Nada niébondera, casi bebete Será el lugar guaysa Aún de que vistes, si asuste de hablar Será el lugar guay De modo que vistes, si asuste de hablar Ay, no, o agua, roya mi bebe 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 mi santa guiadora, mi esperanza protectora y potente igual. ¡Viva el Paraguay! ¡Viva Alto Paraná! ¡Viva Presidente Franco! 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 La época de silencio la esperada, mi libriosa dorada, mi dolorita coincide. Arriba, padecente, mi bohemia alegrada, la llavea y me lo me apaga y lo que me deseje. Música Mil veces te repito y te juro hasta mi muerte, tanto bailar, la llavea y me lo me apaga y la caiguda de suerte. Así me hacía volver, a mi amor hace mala suerte, me animita a hacer amiguitas, cargó felicidad. Música Muchísimas gracias. Música 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 Paraguay, Paraguay, de dónde verte Paraguay Paraguay, Paraguay, de dónde verte Paraguay Paraguay, Paraguay, de dónde verte 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 Paraguay, poderoso y soñador, Paraguay. Que no me dejes de Paraguay, que no me dejes de Paraguay. Pobre, cura, querés, pero importada, deberá pensar en mí. Paraguay, Paraguay, que no me dejes de Paraguay. Paraguay, Paraguay, que no me dejes de Paraguay. Paraguay, que no me dejes de Paraguay. Se mandó a lo que sé, se me come y me doy. Que no me dejes de Paraguay, que no me dejes de Paraguay. Que no me dejes de Paraguay, que no me dejes de Paraguay. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!